Señoras y señores, les damos nosotras también la bienvenida y os agradecemos que nos acompañen en esta décima edición del acto de entrega de los premios Maestralgo Europa. Es un honor para mí como alcaldesa de las Cuevas de Cañar poder acoger los décimos a entrega de los premios Maestralgo Europa. Yo intento hacerlo lo mejor para Cuevas de Cañar, que me encanta este pueblo y lo adoro. No es mi pueblo, pero me emociono solamente de hablar de Cuevas de Cañar. Pues hombre, a mí me enorgullece que sea más a una cooperativa, porque si conocéis la zona ya sabéis que esto es terreno duro y somos pequeños agricultores. A mí me gusta llamarlo agricultura de combate, esto es todo muy estrecho, una tierra muy dura. Y bueno, si no nos agrupamos en cooperativas, para mí me parece que es algo básico para poder tirar la gracia adelante con estas intenciones tan pequeñas y tan difíciles de trabajar. Principalmente la empresa la iniciaron ellos dos, que acabaron de estudiar y lo que querían era quedarse en lo que es la encantavieja. Y una forma de quedarse era explotar los dos recursos naturales que tenemos en la zona y dar un paso más con las setas y las trufas. Porque se recogían en lo que es en el pueblo, pero siempre se exportaban al exterior. Y lo que hicieron ellos es, además de comercializarlas en fresco también, en lo que es la zona, elaborar toda una gama de productos derivados tanto de setas como de la trufa. Pues supone una alegría y un reconocimiento, porque llevamos diez años, pero antes de que surgiera la asociación, los santoleanos llevaban la pena de haberse ido del pueblo, de no haber podido volver, de que no se hiciera justicia un poco con la memoria de su pueblo. Hicimos la asociación y aunque llevamos diez años que no hemos conseguido casi nada, pero ahí estamos, a ver si conseguimos algo, por lo menos sí que logramos que Santolea se siga oyendo, que se sepa que existió, que se sacrificó por un bien común. Más presión hay aquí que en otros sitios, sí, la verdad que al final me he emocionado y todo, porque me estaba conteniendo las ganas, pero no, que es una ilusión enorme el estar aquí en tu pueblo y tener un homenaje o un premio como este es todo un honor. Que al final aquí en el pueblo somos como una gran familia todos y todos nos conocemos entre todos y que el tener un poco como el calor de tu pueblo y ver que se agradece o que se considera esa voz que das a tu pueblo pues es como más una motivación como para seguir representándolo o nombrándolo en más sitios. No todos los pueblos tienen un vínculo con su municipio como este y eso es una cuestión de valorar y la verdad pues es, así como Álvaro, pues ya tiene que en alguna cancióncilla que el nombre es el maestro Argo. Enhorabuena a los preñados, todos muy merecidos. Es más complicado que en otros sitios, entonces pues bueno, es de lo que más escasos estamos de emprendedores. En otras todas las iniciativas que sean viables, por supuesto, que generen un asentamiento de población, que puedan generar empleo, en fin, pues encantadísimos de colaborar y de ayudarles. Gracias.